Señal literaria llevó a la Feria Internacional del Libro de Cali. Una ciudad hecha fiesta cuyo amor por la vida no se acaba nunca. En esos senderos literarios poblados de árboles, conversamos con autores que tienen mucho por contarnos. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. Hoy transmitimos desde la Feria Internacional del Libro de Cali. Muy contento de contar con una gran compañía, el Premio Nacional de Novela en el año 2022. Una boscaleña realmente importante en la literatura colombiana. Les hablo de José Zuleta Ortiz. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Señal Literaria. Gracias, Eric, por invitarme. Muy contento de estar aquí en Cali y en Señal Literaria al tiempo. Ya le diría, José, que tú estés acá, alguien que lleva tantos años consagrado al oficio literario, a la poesía, un gran poeta además. Y bueno, José, yo quiero que conversemos, empecemos esta conversación hablando sobre esta belleza del libro que les voy a enseñar acá. Lo que no fue dicho, José, que yo sé que es una historia profunda, muy íntima, en la que hay personajes de tu vida nombrados con sus propios nombres, como tu madre, tu padre. Me gustaría que nos contaras un poco el germen de este libro y también brevemente, si puedes, que nos cuentes la historia que está detrás de este libro. Bueno, Eric, este libro, lo que no fue dicho, tiene su origen en una situación que es que yo y mi madre prácticamente no nos conocimos. Sí. Yo la dejé de ver desde los tres años hasta que ella ya estaba enferma y se iba a morir y ahí nos reunimos, nos reencontramos y había como una prisa porque ella tenía un cáncer y no quería tratárselo, no se lo trató. Entonces ella quería contarme su vida y que yo le contara la mía. Ella me contó su vida, yo la grabé en audio, 28 horas de grabación. Y la idea era que con eso yo fuera a hacer un libro sobre ella. Y además ella me contaba su historia, que está ahí en el libro también un poco. Sí. Y luego yo le iba a contar a ella la vida mía que ella no conocía. Ajá. Y sucedió que se murió, hizo la parte de ella, pero yo no pude hacer la parte mía, yo no pude contar. Y entonces el libro era una necesidad, o sea, el libro es lo que yo no le pude contar a ella. Por eso se llama lo que no fue dicho, lo que no le pude contar desde los tres años que nos dejamos de ver hasta cuando ella ya tenía 78 años que nos volvimos a ver. Entonces, ese es el germen, ese es el origen. El origen es el origen. Ahora, el libro entonces, ¿qué cuenta? Cuenta mi vida, mi vida sin ella, y qué me pasó, y todas las vicisitudes de mi vida. Pero está narrado para ella, ¿sí? Está, está, o sea, el destinatario, ese, así ella no esté, es ella. Qué bonito eso. O sea, así, así nació ese libro y así se escribió también. Y ese fue el libro con el que tú ganaste ese premio muy importante, ¿cierto? El Premio Nacional de Novela. Sí, ese es un premio que es un premio a novela publicada. Entonces, es como un premio como las cartas abiertas, ¿no? Como el póker sangriento, que llaman. Sí, todo el mundo sabe quiénes están participando, todo el mundo puede leer los libros, todo el mundo, es una cosa como extraña, pero así es ese premio y bueno, sí, me lo gané. José, yo sé que este libro ha tenido una recepción muy grande de parte de la gente, del público, los lectores, de hecho, ya esta es como la quinta edición y algo que quiero preguntarte es, por eso tan particular que te ha pasado con este libro en cuanto a las cartas que te llegan a ti a cada rato de gente que te escribe porque lo leyó y se sintió profundamente tocada, ¿qué nos puedes contar tú de esa correspondencia y esos lectores que te han escrito gracias a este libro? Sí, yo nunca pensé, la verdad, que el libro fuera a tener tantos lectores y que fuera a tener tan buena crítica, yo estoy haciendo una cosa que no tiene ni mucho menos esa intención, pero bueno, eso uno no puede prever lo que va a pasar con un libro, uno ha publicado muchos libros que no han tenido casi lectores y estaba uno como acostumbrado a eso, a que uno tenía unos lectores por ahí, pero una cosa así de esta no la esperaba y ha sido muy bonito, yo me siento muy bien y me he halagado y sobre todo por los comentarios sobre el libro, porque el libro mueve a la gente, la conmueve, le mueve cosas gente que yo no tengo ni idea quién es, me escribe y también escritores, escritores también, entonces es extraño, es todo tipo de personas y eso me gusta, me gusta que yo reciba una carta diciendo yo leí su libro, yo me llamo fulana de tal y vivo en Aguazul, Casanare y pues quiero darle las gracias por ese libro que publicó y que me, esas cosas, esas cosas son bonitas. Demiéndose bonito José, José, este, lo que no fue dicho, es decir, yo sé que hubo una parte muy importante de tu vida, esa promesa incumplida que no, finalmente no pudiste contarle a tu mamá y es finalmente lo que tú viertes acá, pero la escritura, la construcción de este libro se da después de que ella muere o ya tú tenías escrito gran parte de eso que le quisiste decir alguna vez. No, el libro está escrito después de que ella muere. Después de que ella muere. Ahora, en el libro hay cosas que yo tenía en una libreta de las épocas, yo siempre escribo como una especie de, yo tengo una libreta de notas, no es un diario donde yo escribo cosas y entonces como tengo esas libretas tan antiguas, yo las miré cuando estaba construyendo el libro, sobre todo las que tenían que ver con la época de la juventud y como de los años en que me fui a la casa y eso y me ayudaron a abrir ventanas de memoria, a veces uno encuentra algo que escribió hace 30 o 40 años y le ilumina un poco esa época el leerlo y con este libro pasó eso, yo consulté mucho todas esas libretas, las volví a leer y me ayudaban a abrir recuerdos pero no, el libro sí es escrito después de la muerte, ella murió en el año 78 y ahí empecé a escribir. Ahí empezaste. Y eso que dices me hace pensar un poco en la confrontación que pudiste tener con el autor de esas notas de esa época, o sea, ya necesariamente uno no es el mismo en el tiempo, pero el hecho de tú reencontrarte con esas notas también te lleva a un encuentro con ese que fuiste que ya no eras. Sí, y eso es, eso también lo confronta uno, leer algo que uno escribió a los 15 años, a los 14 años, hoy me fui de mi casa, a los 14 años. Uno dice, uy, esto que, además uno descubre lo que estaba sintiendo en ese momento. Es una confrontación y un descubrimiento de uno mismo, de situaciones que uno ya había perdido y de cuya intensidad ya estaba diluida por los años. Totalmente. Hay algo que quiero preguntarte sobre el libro y es el hecho de que tu papá, que dicho sea de paso, el reconocido filósofo Estanislado Zuleta aparece nombrado con su propio nombre y con el rol que él tuvo en tu vida. ¿Cómo fue contar un poco también a tu padre en este libro, además sabiendo que es una figura tan importante en la filosofía colombiana, latinoamericana, si se quiere? Pues era inevitable hablar de él, ¿no? Porque es mi padre. Ahora él, la participación que tiene es más bien es cuidadosamente escasa. Ajá. porque pues él da para una novela o para una saga. Entonces, pues, si lo metía mucho a la novela se me comía la novela. Y pues, el tema es la madre, no el padre. Totalmente. Entonces, pero él está ahí, claro, y aparece, está también él narrada la muerte de él y el momento en que muere, que fue muy duro para mí. Esa parte está ahí. Y algunas cosas también de la infancia y de la juventud también él aparece, pero él aparece pues de una manera prudentemente escasa. una pregunta un poco personal, José, pero aquí rompiendo el guión es, sería bueno que nos contaras si quieres cómo era esa relación con él, pero con el padre lector y autor, y en qué medida crees tú que pudo determinar tu destino como escritor. No, indudablemente mi padre hizo una influencia central en mi formación como lector, porque él además nos leía por la noche a los clásicos, iba al cuarto y nos leía todas las noches pues la Ilíada, la Odisea, el Quijote, cuentos de Chekhov, poesía, entonces tenía muy buen gusto, era un gran lector, tenía una linda voz y eso todo combinado ya es una formación, desde luego que es muy importante y creo que yo soy escritor en parte por esa influencia. Claro, es decir, y yo creo que en tu caso se siente mucho como la vena poética, creo que eres un escritor que no deja de lado si se quiere la importancia de la poesía porque puede que esté de moda el hecho de que se piense que entre menos poesía en un texto narrativo mejor, pero yo creo que tu caso es diferente porque se siente ese aliento poético muy presente y eso también era algo que te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu relación con la poesía? porque yo sé que tú desde niño prácticamente memorizabas poemas, ¿cierto? Sí, eso también lo debo un poco a mi padre que nos incitaba a aprender poemas y nos pagaba un premio para que aprendiéramos poemas de memoria y eso también forma, ¿no? Claro. Es una relación con el lenguaje, la poesía es la herramienta del narrador. La herramienta del narrador. O sea, como la poesía hace mejores descripciones, hace mejores ambientes, crea mejores atmósferas, la poesía es una herramienta del narrador. Claro. Yo no entiendo esa idea de algunos, de algunos, Sí. que la poesía tiene que ser aparte y que si hay un texto con mucho lirismo entonces es el mal texto. Exacto, exacto. Pues yo no creo. Sí, sí, sí. Y afortunadamente muchos escritores no creían eso, entre esos García Márquez porque si algún escritor tiene poesía en su narrativa ese... García Márquez, sí. Bueno, José, conversemos ahora si te parece de esa novela que tienes ahí, una versión de los hechos es tu última novela, una novela que tiene que ver un poco con la vida en la cárcel y los lectores que están atrapados en esas paredes y detrás de esos barrotes y es una historia inspiradora, no, porque estas dos mujeres que son protagonistas están atravesadas por el amor y también está este gran promotor de lectura dentro de las cárceles, un hombre que les lleva a otros universos posibles a todas las presas. ¿Qué nos puedes contar tú de entrada de esa novela? ¿Cómo fue la concepción, su construcción y bueno, el hecho de que tú seas un gran conocedor también de la vida de todas esas personas que están en las cárceles y que se han visto beneficiadas por los talleres de lectura y de escritura? Sí, bueno, esta novela se me ocurrió hacerla como cuando llegó la pandemia el programa Libertad Bajo Palabra que yo coordiné y que llevaba 15 años de trabajo fue suspendido por obvias razones y terminado también de algún modo y yo me puse a pensar que a mí me dio duro perder ese programa y irme de ahí porque para mí fue fascinante ir a las cárceles a hablar con con las reclusas y y escuchar sus historias de primera mano. ¿20 años? 15 años 15 años y entonces bueno, yo también como una especie de de tributo a lo que me dio a mí haber hecho ese taller y haberlas oído tantos años allá en la en la cárcel yo quise hacer esta novela y escogí unos personajes que fueron muy importantes en ese programa sí y construí una historia que tiene que ver con las historias que ellas de sus vidas y un poco el esfuerzo de esta novela es darles la palabra a ellas yo esta novela la narro en tercera persona pero una tercera persona casi inexistente lo que procuro es que sean ellas las que cuenten la historia las que cuenten la historia y entonces logré que a partir de los textos de ellas se pueda contar la historia que se cuenta aquí que entre otras cosas es una historia en la cual se revelan muchas cosas del mundo de las cárceles y también del mundo de la delincuencia y de los barrios y de los parches y de los de todo ese de todo ese mundo de la clandestinidad hay unas reflexiones sobre la ley sobre lo sobre lo políticamente correcto sobre los animales también sobre los animales sí 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 sobre los animales en prisión exactamente por ahí hay una cosita que es sobre una cebra que nace en el zoológico de cali también y el epígrafe de hecho también de la novela lo hace pensar mucho a uno como en como en la cárcel de los animales que no es tan evidente pero a la hora del té el encierro permanente sí muchos animales también hay una reflexión sobre las mascotas que son nuestros adorados prisioneros sí que es una forma de la cárcel claro si tú tienes un pastor alemán metido en un apartamento pues tú eres un carcelero así lo adores y así creas que que le das lo mejor pues él él está hecho para caminar 25 kilómetros al día 25 kilómetros al día biológicamente está hecho para eso es tremendo entonces sí hay una reflexión sobre las mascotas sobre lo que nos está pasando en este en esta nueva en esta explosión de amor y de decisión por las familias con mascotas sí 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 y también hay unas ironías sobre 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 todo sobre la corrección sobre sobre esa especie de doble mundo que es un mundo aparentemente correcto lleno de formas y maneras lleno de prohibiciones con el lenguaje sí porque estamos en un mundo correcto y resulta que cuando uno va a los barrios y oye lo que oye y ve lo que ve se da cuenta que todo es que todo es un tingladito bastante frágil entonces en el libro se habla mucho de eso ¿no? claro eso es muy interesante José me hace pensar en la reflexión que hace si sé el filósofo en la medida en la que toda esa terminología o quizás esa apuesta correcta con el lenguaje no tiene repercusión muchas veces muchas veces en la vida de la gente realmente entonces no se genera un cambio de fondo ¿cierto? bueno José algo que yo quiero preguntarte también sobre este libro es esa arqueología del lenguaje que tú haces el lenguaje carcelario porque hay expresiones que delatan tu conocimiento es decir las conversaciones que pudiste tener a lo largo de todos esos 15 años con las reclusas y que muestran el conocimiento tuyo del lenguaje carcelario pienso de pronto en una expresión como la bondad de los nudos ¿cierto? ¿cómo fue ese trabajo de rescatar ese lenguaje esas palabras y ponerlas en la novela? bueno la bondad de los nudos para los que no han leído la novela es la bondad de quien ayuda a otro a suicidarse a una persona que está desesperada y necesita irse de cualquier manera de la cárcel y la única manera de irse es suicidándose hay una práctica que es el suicidio es algo que hay que evitar dentro de la cárcel desde luego y el suicidio debe producirse con la sábana de quien se suicida para que no haya líos institucionales entonces hay personas que saben hacer el nudo y esa persona cuando alguien está muy desesperado busca la bondad de los nudos nosotros teníamos en el programa la construcción de una especie de mataburro que así se le dice a un diccionario de expresiones carcelarias el lenguaje carcelario tiene la particularidad de que es un lenguaje que se está renovando continuamente y que nos dimos cuenta que también es regional y que es distinto en las cárceles de la costa caribe que en las del pacífico que en las del interior es un lenguaje muy interesante y pues nosotros hicimos una especie de colección de términos y de expresiones y una parte de ese de ese trabajo pues lo traje también adentro de la novela porque quería mostrar eso quería mostrar cómo cómo el lenguaje puede ser también humor cómo cómo denominar un objeto como de una manera irónica con una metáfora por ejemplo pues para para explicar al destornillador le dicen el divino niño y ese tipo de cosas a mí me llamaban mucho la atención ese ingenio para para decir que es algo sin decirlo sin decirlo y el lenguaje carcelario está lleno de eso y es muy interesante tremendo ese trabajo que tú haces en esta novela José un trabajo de arqueología del lenguaje si se puede decir así de esa manera bueno José esta es una novela en la que yo sentí con la lectura que los personajes están al borde del precipicio en la medida en la que la vida los está empujando a un abismo en el que no saben qué hacer se quieren resignificar en el momento en el que están y la literatura se presenta como una puerta de salida de pronto como una puerta de escape y no sé si fue lo que quisiste decir tal vez que la literatura termina siendo un poco como una salvación posible otro mundo posible para esos personajes así fue lo que pasa es que no se dice explícitamente pero 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 así fue para ellos fue para por lo menos para los protagonistas de la novela fue salvadora la literatura y para muchas personas que estuvieron en el programa que fueron como 4 mil personas 4 mil personas sí entonces pues se volvieron lectores aprendieron a gustar de la lectura y algunos se volvieron pudieron escribir su vida y refundarse en esa reescritura de su vida entender cosas y eso eso ocurrió el personaje de la novela dice en un momento que las personas que participan en el programa no necesariamente tienen ambición de ser escritores pero es para ellos importante contar y contarse esas historias ¿no? sí muchos muchos de los textos inclusive nosotros hacíamos un libro con al final de cada año reuníamos los los mejores textos logrados y los publicamos en una colección que se llama Fugas de Tinta aparece nombrado que tiene 15 tomos pero había muchos que no querían publicar y no les interesaba eso muchos también publican con seudónimo pero escribir si les interesa y si necesitaban ese vivir necesitaban entenderse perdonarse también un poco a veces en esos textos eso también pasó tremendo José este y la construcción de la novela porque es como un edificio como un esqueleto muy bien sostenido que no necesariamente se hace visible creo que es el trabajo un poco más difícil no es el trabajo un poco más difícil de un escritor también que un andamiaje sea sólido pero que no se sienta para nada a la hora entera sí ahí pues que hay que trabajar mucho en esa parte porque sobre todo buscando los equilibrios que la novela no se fuera a volver demasiado intertextual que la historia que se está contando se siga contando a pesar de todas las otras cosas que se dicen y que se muestran de ese mundo que también es necesario mostrarlas porque pues de eso se trata mostrar un mundo que es muy poco conocido entonces sí hubo un trabajo muy duro de buscar el equilibrio de leerla muchas veces de leerla con varias personas de mirar que sobraba y de buscar que finalmente la historia pudiera correr y tener lo que tiene además bueno bueno José y tú ese encuentro tuyo finalmente con la literatura de tantos años porque tú además eres un gran poeta tú que nos puedes decir de ese encuentro tuyo con la literatura que se sostiene en el tiempo ya terminó siendo una vocación de vida totalmente no ya tú no sales de la literatura estás atrapado por ella totalmente sí ya estoy jugado como dice yo amo la literatura mi vida ahora es leer y escribir básicamente a eso me dedico sí y bueno eso es la culminación también de una vida atravesada por la literatura todo el tiempo claro poder llegar a dedicarse a eso exclusivamente es un logro un camino difícil pero creo que es totalmente meritorio y muy bonito llegar a ese punto en el que uno puede consagrarse totalmente a un oficio como el literario sí es duro pero es también hermoso eso decía Roberto Bolaño que le parecía un universo muy hostil y muy difícil pero era un mérito un poco poder estar entregado de lleno a él bueno José yo te quiero dar las gracias por estar acá en Señal Literaria la Señal Cálida y la Intermitente y bueno que seguirá siendo tu casa gracias Eric muy amable por la invitación y pues a los oyentes y audientes un saludo y los invito a leer mi novela bueno mientras que ese momento se da que es una recomendación que le hacemos a la audiencia que busco en los libros de José Zuleta yo te invito José a que nos leas un fragmento de tu novela si te parece con eso le damos un cierre de oro a este especial bueno voy a leer un párrafo sobre el asunto de las otras prisiones que es un poco también de lo que hablábamos que hay muchas clases de prisiones y esta es esta es una una cebra acaba de nacer potrilla empijamada a los pocos minutos se yergue en sus altísimas patas busca como si ya supiera la ubre para mamar su madre la acaricia con largos lambetazos adentro del zoológico fue concebida gestada y parida nació en prisión y sin embargo en su ADN están las extensas praderas del serengeti da saltos de dicha corre ante el muro se desconcierta y trota llega hasta la barda del foso vuelve buscando a su madre para que le muestre el camino de regreso a África sus rayas no son una pijama son el dibujo de las rejas con las que ha nacido duermen de pie sueñan que galopan sobre una planicie y alcanzan el río y a la manada en este primer día de feria conversamos con José Zuleta una poderosa voz del pacífico cuya obra se mueve en los senderos de la sangre en un cierto estado de las cosas donde los silencios y lo que nunca será dicho nos hablan al oído y lo que nos vemos y lo que nos vemos